En la información que se virtió sobre el Foro Informativo de CEAPAL, bueno, donde nos dieron prácticamente una radiografía de cómo se encuentran las instalaciones de la infraestructura, de que no le dieron mantenimiento, de que hay la posibilidad, estuvieron, no del todo presentando un diagnóstico a la empresa israelí, porque quien realmente nos dijo cómo están las cosas es el ingeniero Rigoberto Velázquez, el director operativo de CEAPAL-Vallarta. Ellos, todo el personal técnico que conoce CEAPAL-Vallarta, muchos de ellos tienen más de 20 años en CEAPAL y saben perfectamente cómo se encuentra. Por otro lado, déjeme comentarle que investigadores y académicos del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, acudieron al foro informativo que organizó CEAPAL-Vallarta para conocer la situación que guarda la infraestructura y el abastecimiento de agua y drenaje en Puerto Vallarta. Advirtieron que no hubo un escenario ambiental en la solución del conflicto. El doctor Javier Rendón Contreras, secretario de la División de Ingenierías, acudió en representación del doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario, y afirmó que en la Universidad de Guadalajara están conscientes de que uno de los principales indicadores del desarrollo humano es el acceso al agua, y aunque en el municipio la cobertura al parecer es del 99%, ya se aprecia escasez en el abastecimiento. Vamos a escuchar al ingeniero Héctor Javier Rendón y luego tenemos la participación de más académicos como la doctora Eréndira Patricia Canales, coordinadora de la carrera de Biología, y tendremos también al doctor Bartolo Cruz Romero. Vamos a escuchar primero al doctor Héctor Javier Rendón Contreras. Nosotros como universidad sabemos que el agua para consumo humano de manera natural es un elemento finito, es decir, se va a terminar, y por eso nosotros como universidad nos ponemos a disposición de este organismo gestor del agua con nuestro capital humano para coadyuvar en la gestión del agua potable para que en futuras generaciones tener un suministro eficiente. Consideramos que hizo falta abordar a más detalle el componente ambiental por la información presentada, a reserva de que nos proporcionen el informe completo para poder verificar la información que presentaron. Con la información con la que contamos, pues parece que esta actividad que se pretende realizar para el rescate de Ceapal y de garantizar el abasto del agua, pues va más hacia la tecnificación y hacia la extracción, hacia mejoras meramente tecnológicas. Pareciera que están vendiendo una tecnología, no sé cuánto va a costar, pero yo sí les recomiendo a quien tome la decisión que aquí existe una tecnología más barata que se llama árboles y cuencas hidrográficas. Así de simple. Si nosotros conservamos la montaña, si conservamos los ríos, las cuencas hidrográficas, pues no tendríamos que tener la necesidad de invertir millones y millones de pesos en una tecnología de la cual estamos totalmente separados.